Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Está contenta la gente. Está contenta la gente. Muy buenas noches. Bienvenidos a Silvero. Este es un programa estable que llega a ustedes sin devaluar la realidad. Y que por ahora, lastimosamente, solamente ofrece a su equipo bocaditos virtuales. Y bastante devaluado, lamentablemente. Disculpen chicos, es lo que hay. Hoy les vamos a hablar de otro tipo de moneda virtual que no son las milanesitas ni las empanaditas. Hoy vamos a hablarles de cómo las criptomonedas se están devaluando. Y están atravesando una de las mayores crisis en los últimos tiempos. Y de cómo esto está amenazando, evidentemente, la economía mundial. Pero antes, vamos a ir con las noticias del día. Vamos a ir con las noticias del día de hoy. En hoy.com.br ya están publicadas. Esto es el momento del triple más dos. El proyecto que pretende equiparar los haberes jubilatorios de la Administración Central a los salarios activos finalmente no será estudiado en el Senado hasta dentro de un mes ante la preocupación transmitida por el Ministerio de Hacienda sobre el jaque en el que ponen a la caja fiscal. El viceministro de Economía, Iván Haas, indicó que el proyecto pretende igualar los haberes jubilatorios de los jubilados con el funcionario activo. Por ejemplo, para que se entienda, un director general de cualquier entidad que se haya jubilado, ponele, en el año 2000 y ganaba 3 o 4 millones de guaraníes, va a pasar a ganar hoy jubilado lo mismo que percibe un director activo, que es entre 10 y 12 millones. Entonces, un descalabro posible. El sistema de jubilación de la Administración Central y del Servicio Civil arrastra de por sí un déficit ya hace varios años. Es decir, los recursos que ingresan a la caja no le alcanzan al Estado para cubrir los gastos de la misma. Entonces, acá al punto, me parece que hay que proponer ese modelo de Ronald Reagan. Si vos querés más plata, decime en tu proyecto de dónde carajo la vamos a sacar primero. Noticia número 2. El Ministerio Público sufre constantes recortes en su presupuesto, lo cual repercute en forma negativa en la labor tanto de sus agentes fiscales como también de otras áreas bastante sensibles, como por ejemplo la de medicina legal. El doctor Pablo Lemir, que es el médico forense del Ministerio Público, aseguró que sufren por la falta de medios de trabajo y sobreviven, a pesar de ello, con gran fuerza de voluntad. Tal es la gravedad de la situación que, hasta el momento, se cuenta con una sola morgue judicial para todo el fucking país. Lo cual obliga a que los cuerpos de aquellas personas que fallecen en el interior del país, por ejemplo, tienen que ser trasladados y remitidos hasta la capital para ser sometidos a una autopsia minuciosa y detallada. A este paso, en cualquier momento, la Fiscalía lo que va a hacer es sugerir que se mueran o maten lo más cerca posible. Noticia número 3. La Dirección Nacional de Transporte, la DINATRAN, dispuso el aumento del precio del pasaje en un 12% para los buses de mediana y larga distancia, en un 15% también para los buses de corta distancia. Juan José Vidal, el titular de la DINATRAN, confirmó hoy a Radio Ñanduti, a Rauti, que después de la Semana Santa realizaron un estudio técnico, el cual arrojó como resultado la necesidad de hacer un reajuste en los costos de los pasajes. Fue así como se acordó establecer un aumento del 15% en los precios para los buses de corta distancia y del 12% para los de mediana y larga distancia. Entonces, si quiere viajar, es más caro. Y si sube el combustible en la semana que viene, adivina. Claro, también va a subir otra vez el pasaje. Noticia número 3. Los montos cobrados como servicio diferencial a cambio de uno convencional se detectaron, por cierto, seguimos con el tema del pasaje, en el centro del monitoreo de billetaje electrónico encontraron esto. Hay una diferencia de entre 300 millones de guaraníes que va a ser reembolsada en 12 cubotas a más de 63.700 pasajeros. Atender. Ocho buses de la empresa La Lomita, la línea 88, incurrieron en el cobro irregular del pasaje. Esto se corroboró, como decía al comienzo, mediante el Centro de Control de Monitoreo del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico del Viceministerio de Transporte y Pusculas, era ser. Estas unidades lo que hacían es que te cobraban el importe de un servicio diferencial cuando en realidad te ofrecían el servicio convencional, o sea, el servicio chatarra, ¿verdad? La reposición se va a hacer en las tarjetas de los usuarios. Por cierto, entonces, revisen nomás su tarjeta, capaz que le jodieron también. Esta es la última noticia. En esta última semana se confirmaron afectados por virus sin sitial respiratorio y por COVID-19 a muchas personas. La mayor afectación se está identificando en menores de 2 años y en mayores de 60 años, según el reciente informe de vigilancia de la salud. La doctora Limpia Ojeda dijo a hoy.com.br que se deben mantener las medidas de prevención, siendo clave, por ejemplo, extremar los recaudos para reducir contagios, como vacunarse contra las enfermedades de invierno, mantener el lavado de las manos y los ambientes cerrados tienen que estar ventilados. En caso de presentar síntomas respiratorios, hay que utilizar mascarilla y hay que acudir a la consulta médica. Se indica igualmente el uso de tapabocas, aunque no se tenga síntomas en los ambientes cerrados y también en establecimientos de salud. Y yo diría también que si van a ir a la cancha, se abriguen bien, especialmente si es un estadio sobre Mariscal López. Así se acaban las noticias. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio en total y crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. No se habla de fútbol. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. En regional creemos en vos. Además, personal flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total gracias personal. Ok, esta noche hablamos de una gran amenaza que tiene lugar en estos días y no nos estamos refiriendo a las que las han encontrado en el Cristo Rey, no. Estamos hablando de una gran amenaza a la economía mundial y no nos estamos refiriendo a las autoridades rusas amenazando a Elon Musk por ayudar a los ucranianos con sus satélites. No, no todo tiene que ver con Elon Musk en el mundo. Él no es el centro del universo. Basta, por favor, con Elon Musk. Basta de Elon Musk. De lo que hoy queremos hablar es del crash, de las criptomonedas. Crash, así como se cayó, se derrumbó. De cómo su precio se derrumbó en apenas unos meses y cómo puede ese derrumbe afectar a la economía. Porque muchas empresas invirtieron mucha plata en ella. Por ejemplo, Tesla llegó a invertir 1.500 millones de dólares en sus criptos. Y su propietario, Elon Musk. ¡Basta de Elon Musk! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya basta, ya milba! Y ustedes dirán, ¿qué puta lo que sabe Silvero de criptomonedas? Y la verdad que no tanto, ¿verdad? Por eso es que nuestro pasante llevó todo el día buscando la información adecuada para que yo les pueda ilustrar a ustedes y quedar como un duque. Hace apenas seis meses hicimos un programa sobre criptomonedas. Y en él hablábamos de conceptos básicos, de cómo funcionan y de cuáles eran las más famosas, además de las posibilidades de que alguien nos pudiera estafar, básicamente. Era con ayuda de nuestro amigo Juli Saria, que le queremos mucho. Desde ese momento hasta hoy, es probable que algunos de ustedes hayan adquirido Bitcoins, Ethereum o Terra, que eran algunas de las criptomonedas más potentes en el mercado en aquel momento. Y si compraron, seguramente no son grandes días estos para ustedes, ¿verdad? Porque seguramente perdieron bastante plata. Y si no compraron, todavía les queda la posibilidad de burlarse un poco de los que sí compraron, ¿verdad? Porque al final no les fue tan bien y perdieron plata, ¿verdad? Hay algo más paraguayo que reírselas, gracias, Génard. Qué gusto, shodden fraude. En cualquier caso, si decidieron comprar criptomonedas después de nuestro programa de hace unos meses y perdieron plata y están enojados, conmigo particularmente, a mí me gustaría recordarles cómo terminamos el monólogo aquel día. Vean. Y al final, las criptomonedas, lo que tenemos que decirles es que son sistemas de pago que puede que acaben imponiéndose, o puede que no. Puede que sigan multiplicándose su valor, o puede que no. Lo importante es que si usted gana mucha plata con ellas, sepa que ganó gracias a mí. Y que si pierde, perdió por culpa de Borja. Es como evidente, ¿verdad? Es la vida misma. Señores, es así. Mentira. Yo sé que nadie iba a comprar criptomonedas después de escucharme a mí hablar de ellas, ¿verdad? Si no consigo que mi hija coma brócoli, voy a conseguir esto, voy a hacer que ustedes pongan plata en un negocio inestable, volátil y lleno de incertidumbre. Es muy difícil. Verá, si estás viendo esto, come un poco tu brócoli. Y mi hija, ¿qué es lo que pasó con las criptomonedas? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Básicamente, es que entre noviembre y ahora, el valor total de las criptomonedas se devaluó más la imagen del pelotudo ese que hizo el TikTok medio burlándose de limpia vidrio indígena. Así más o menos. No, en serio. El valor de las criptomonedas cayó tanto, tanto, pero tanto, que pasó de 2,5 millones de millones, o lo que es lo mismo, 2,5 billones, lo que los yankees llamarían ya trillones, porque ellos son así a un billón, o lo que es lo mismo, perdió 1,500 millones de millones de dólares. El 60% de su valor total. Aproximadamente el equivalente al Producto Interno Bruto de un país europeo desarrollado como España. Aunque ustedes no crean, sale gente como Borja, pero es un país desarrollado. Esto, para el Bitcoin, es un desastre. Es la mayor caída desde el 2018, donde se llegó a depreciar en un 80%, pero en este caso es mucho peor, sobre todo, para muchísima gente que ya había invertido en esta moneda virtual en los últimos años, tras ver cómo grandes fortunas decidían entrar a este negocio. Eso sucedió por culpa de Elon Musk, por supuesto, pero bueno, pasó todo esto el año pasado. En 2021, grandes empresas comenzaron a invertir masivamente, y pusieron mucha plata ahí. Por ejemplo, Tesla invirtió estos 1,500 millones en Bitcoin, y muchos bancos en Estados Unidos comenzaron a colocar plata de sus clientes en las criptodivisas. Y claro, eso lo que hizo fue dar una subida inmensa a su valor, y las criptomonedas en aquel momento subieron un 185%, tipo volando como el borracho de la arbolada, o el socio del borracho de la arbolada, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué se está yendo todo al carajo? Un saludo para Bukele, tenemos que hablar de él también dentro de poco. Básicamente por dos motivos. El primero tiene que ver con la correlación entre el valor cripto y las bolsas, acentuada por la entrada de clientes institucionales como Tesla. Me explico, tras la entrada de estos grandes inversores, el valor de las monedas acabó siendo un reflejo del valor de la bolsa. O sea, si en la bolsa en general se ganaba plata, las monedas valían más. Pero, también al revés, si la bolsa caía, el valor cripto también lo hacía. Y bueno, en lo que va del año, el índice Nasdaq cayó un 25%, y eso fue parte de que muchas monedas también perdieran su valor. Eso es lo que está pasando. Pero no solo se trató de la bolsa, también tuvo que ver el derrumbe de una moneda que en principio era considerada muy solvente y poco riesgosa. Para explicar esto, digamos que existen dos tipos de monedas digitales. Unas, como el Bitcoin o Ether, que están sujetas a cambios enormes de valor y dependen de cuánta gente las quiera usar. Cuanta más gente esté interesada, quiera comprar Bitcoin, más valor va a tener, como las acciones de la bolsa y otras monedas que tienden a tener un valor más estable y se llaman stablecoins. O sea, están luego de alguna manera pegadas a algo. Entre las stablecoins hay otra vez dos tipos. Algunas, las más estables como Tether, que no es lo mismo que Ether, aunque casi se llaman igual, son diferentes. Están alineadas directamente con el valor del dólar, como el peso hace unos 25 años en Argentina. Un Tether es igual a un dólar, sí o sí. Eso implica que en teoría detrás de cada Tether hay un dólar real, algo que respalda a esa moneda y así generaría poco riesgo de perder plata o de ganarla, a no ser que el dólar de repente sufra grandes cambios. en esto no se parece tanto al peso si nos ponemos a pensar. Otras stablecoins no están relacionadas directamente con un valor concreto, sino que lo que hacen es, lo hacen a través de un algoritmo. Por ejemplo, hablemos de Terra, que ofrecía una especie de sistema compensatorio con sus dos monedas. El dólar Terra, que es una stablecoin asociada al dólar por un algoritmo. y Luna, una criptomoneda más variable que no pertenece a las stablecoins. Bueno, muchísima gente compró estas dos monedas después de que unos cuantos fondos de inversión inyectaran cientos de millones de dólares en ellas y por desgracia le salió para el culo. El dólar Terra se desplomó de un día para otro arrastrado en parte por el Bitcoin, en baja por la caída de la bolsa y arrastró a Luna, que hace días, hace 10 días, tenía un precio de 85 dólares por moneda y hoy está más o menos en 0,0002 dólares. Por lo que es lo mismo, en 10 días cada token de Luna pasó de valer 581 mil guaraníes a valer 1,3 guaraníes ahora mismo. Y con eso también contagió a muchas otras criptomonedas. En este gráfico que van a ver acá pueden ver las líneas rojas y azules que serían Bitcoin y Ether, variando mucho. Y al final, Terra, la línea amarilla que siempre estuvo prácticamente igual cayendo. Al final, vean a la derecha, se va hasta el fondo, prácticamente de un día para el otro. Entonces, es como una tormenta perfecta económica ya de Schupe, ¿verdad? Se juntó el derrumbe de Terra a la caída de Bitcoin debido a la caída de la bolsa y todo esto junto precipitó esa pérdida de 1.500 millones de millones de dólares. Que puede ser todavía peor que lo que estamos contando. La siguiente en caer podría ser Tether, que en teoría tiene el respaldo del dólar, pero que parece que no está dando mucha confianza. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Capaz las criptomonedas se recuperan o capaz se vayan a la puta, ¿verdad? Lo que está claro es que son difíciles de predecir. Por mucho que te intente convencer a tu amigo el Crypto Bro que conoce un método con el que te vas a hacer millonario. Seguile en Instagram. Ahí te enviar más consejos. Bueno, normalmente esos métodos son estafas, bro. Son estafas piramidales y tu Crypto Bro lo que necesitas es enganchar a alguien para que la base pase a la base de la pirámide y subir él, ¿verdad? Y así poder pagar su esencia esa que usa para vapear. Si quieren saber más sobre esto, miren los videos del YouTuber Carles Tamayo que hizo una investigación brillante de la cual utilizamos mucho para hablarles acá ahora. El tema es que las criptomonedas que parecían como una genial oportunidad para ganar plata fácil y rápida pueden acabar con mucha gente arruinada. Gente como vos y como yo que tenía algo de plata ahorrada y pensó che, está bueno invertir en esto que suena como una buena idea. O gente como Elon Musk que gastó 1500 millones de dólares y ahora pobreenga entre subidas y luego bajadas ya perdió 140 millones. O gente como Bukele el presidente del Salvador y por extensión a todos los salvadoreños porque el Salvador tras anunciar que el Bitcoin era moneda legal en el país invirtió plata en bonos Bitcoin y ahora parece que puede afectar al valor de su deuda. De eso vamos a hablar en estos días pues tenemos que hacer un programa especial para Bukele que está de todo él es un cripto presidente está ahí full tratando de meter ahí no pero se juntaron todos acá los de los bancos esto tiene futuro y no lo sé muchachos lo que no sabemos también si tiene futuro es este programa pero mientras tanto tengamos anunciantes vamos a hacer la pausa y venimos enseguida. Existe un lugar de Paraguay donde puedes vivir y disfrutar de una vida de club es la vida de club que Altamira Surudí tiene para vos aprovecha llamando al 0981 47 22 25 y empezá a disfrutar Altamira Surudí es vida de club muy bien hicimos nuestro bloque habitual en el que nos reímos de las cosas que pasan en los países desarrollados y que tienen problemas poco importantes en comparación a los nuestros ¿verdad? Ya hicimos eso ayer pero bueno nosotros como región unidos en la pobreza la desigualdad la corrupción y ese tipo de cosas también tenemos que de vez en cuando mirarnos un poco al espejo por eso es que hacemos este bloque que se llama Moopio Tercer Mundo Se enganchó el libro muy bien Viajamos 2.157 kilómetros desde nuestra querida ciudad de Asunción hasta Neuquén la capital de la provincia con el mismo nombre al sureste de Argentina una zona muy bonita muy fría y con poco para hacer por lo que podemos saber y entre esas pocas cosas pocas actividades disponibles está por ejemplo chupar como un cosaco los cosacos por cierto ya que estamos eran o son los habitantes de una zona entre el sur de la vieja Rusia y que hoy vendría a ser Ucrania Ucrania o sea hoy sabemos que Ucrania mañana no habrá pero bueno resulta que estos tipos de origen eslavo se hicieron muy famosos por ser adeptos a las bebidas etílicas pero hay quienes disputan esta teoría diciendo que en realidad como eran militares estos tipos eran muy estrictos y no se chupaba salvo que se ganara o exista alguna festividad en fin lo de chupar mucho en los lugares fríos ese es otro tema acá lo que nos trae es un valor de Neuquén cuya identidad en un proceso judicial la dirección argentina se resguarda como es en este caso este tipo chocó manejando pero bueno eso hace cualquiera ahí está la imagen así se clavó el tema es que este tipo se había hecho cierto daño en la cara y en el codo y cuando le fueron a curar el tipo se negó visiblemente alterado dijo algo así como no no me toquen no me toquen y parecía que no no me toquen se le entendía muy bien no quería decir señor nos está apresando muy bien seguramente los médicos dijeron che este man tuvo una especie de conmoción cerebral se habrá dado contra el volante y como parte de los protocolos después del accidente le hicieron un test de alcoholemia y reveló que tenía 5,79 gramos de alcohol en la sangre ese damas y caballeros es el récord mundial de manejar en pedo en serio los diarios Curepa con cierto orgullo oculto habrá confirmado en esta noticia y atención al dato muchachos porque el que fue desplazado el que anteriormente tenía el récord de hace apenas dos meses de 5,50 gramos de alcohol en la sangre y que ahora ya no es nadie adivinen que también era argentino papá vamos Argentina hasta Qatar no paramos vamos Argentina ahora aparte de artistas como Borges Gardel Maradona y los que hacen malabares en los semáforos los argentinos pueden presumir de un nuevo hito aunque en este caso se trate de algo tan poco artístico como chupar 5 botellas de Fernet acá algo a mi me entra la duda 5 botellas de Fernet eso es arte chupar 5 porque conozco artistas que chupan como locos pero eso no quiere decir que podamos situar la ingestión de bebidas alcohólicas a la altura de la pintura la música o el cine aunque no se con el tema del arte conceptual cualquier cosa puede ser arte así que capaz que si capaz el tipo este reclama que era una performance una performance con la que quería atraer la atención hacia los peligros de manejar bajo los efectos del alcohol si es así le va a salir un poco cara su performance le va a salir caro no en serio man cuánto lo que tuviste que haber chupado para que te de 5 o sea a este tipo le cargaron combustible en la boca se fue a cargar combustible y le cargaron un 94 o sea no es lo como manejaba como estaba despierto con esa cantidad de alcohol ingerido dicen que a partir de 3 gramos de alcohol en sangre uno corre el riesgo de caer en coma etílico así que es probable que algunos le vean a esto como el arte de mantenerte despierto tras chupar hasta casi morirse el doble ni lo tenía apresor yo llamo a esto ser un pelotudo que pone en riesgo su vida y la de muchos otros pero que alto pelotudo que tomo o sea el tipo podría estar en coma etílico una vez y chupó el doble y están dos veces al cuadrado que manera será que manera de chupar yo te juro no puedo creer todavía no puede ser que haya fallado la maquinita o algo por el estilo o lo que podemos hacer un día es hacer una alcoteja acá en vivo a ver que sale carajo a ver que sale a ver que sale todos ustedes que están ahí calladito yo veo ojos rojos siempre detrás de las cámaras a ver que les sale a ustedes nos vamos a comprometer vamos a hacer alcotez y narcotez también acá a Borja principalmente a partir de la próxima semana o de ayer ayer era feriado y estaban dos un guarapo en fin si van a tomar no manejen si van a manejar no tomen y si van a tomar inviten hasta mañana a las 21 horas chao hola mi nombre es mike silvero y si quieren ver más contenidos como este no olviden darle a la campanita y suscribirse y todas esas cosas que dicen dicen los youtubers que son más jóvenes que yo evidentemente pero que cuando yo digo que han medio raro realmente intento no nada no 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 no